No pinchas, tengo 12 horas Me quiero cosar bastante Si eres por sal, aunque sea después de comer Puedo hacer eso, pero en los otros días estoy como un poco más cargado Y sin desmayarte Si, sobre todo en los otros días que casi me caigo A ver si me han ido un poco Me he suscrito oficialmente a este monster, el de Watermelon Otra vez, todavía he suscrito en Estados Unidos pero he salido de España Y la verdad que está increíble O sea, mirad que un monster me gusta que se me haga a mí Y ese se me hace La verdad está increíble He vuelto a dormir 2-3 horas Una mierda la verdad Pero es lo que hay Tengo que hacer algo para conseguir dormir Esta es la última semana completa, normal Luego ya la siguiente escomplicidad Justamente la he hablado con Fede de hoy Yo vamos a la última, ¿sabes? En plan, aprieta, tío Aprieta los dientes, ¿sabes? Y tengo que conseguir dormir Eso es lo importante, es la verdad Se va a hacer dormir, vamos así Por cierto, deciros que os suscribáis y no está suscritos Lo digo siempre pero al final creo que es importante Y apoyáis muchísimo al creador de contenido Que en este caso soy yo El hecho simplemente de suscribirse que es gratis para vosotros Y yo miro las estadísticas y aparece como que La mitad de la gente que ve los vídeos no está suscrita Entonces, de verdad, apoyáis mucho suscribiéndonos Que es gratuito, o sea, es que no os cuesta nada Y veis los vídeos Entonces, bueno, si lo hacéis Lo agradezco mucho Hoy toca pierna Así que vamos a ver cómo serán las cosas Y también, muy muy importante Os lo dejo en el link de la descripción Si tenéis que pedirme MyProtein, que es el país que hay descuento Va a estar toda la semana, ¿vale? En la última semana de julio Va a estar toda la semana De lunes a domingo Hay un 60% de la web Y hay un 25% con mi código, ¿vale? Con mi link Que os dejo abajo en la descripción Si vais desde ese link de la descripción Ahí me dan una pequeña comisión Y me ayudáis, ¿vale? Ahí sí que me dan una pequeña comisión A vosotros no os cuesta absolutamente nada De hecho, os hace más descuento Que si no vais desde ese link Y ahí, pues eso, me dan una pequeña comisión Y me ayudáis bastante Así que, bueno Dicho esto Estoy pensando ya en el entrenamiento Pero sobre todo estoy pensando En la comida post-entrenamiento Y en posarme Lo que ahora lo estoy haciendo muchas veces Es posarme peso Le paso el peso a Fede Y poso después de comer poco Porque si no estoy desfallecido Aunque esta semana ya empiezo a bajar El ritmo de los entrenamientos Entonces, bueno Hoy veréis lo que hago Pero que sepáis que ya es mucho más tranquilo O sea, al final No voy a hacer sentadilla Voy a hacer jaca Voy a hacer dos prensas Voy a hacer ejercicios monoarticulares Pero para cambiar las cosas Porque ya el sábado pasaba Entrando a espalda Hice, no sé, 60 series O algo así de espalda Y realmente fue un problema Fue un problema O sea, hasta que me he desmayado Acabo de entrenar ¿Te acuerdas? Sí Acabé de posar Y me apoyé en ella del palo No puedo No puedo realmente con mi vida Yo sinceramente Creía que te desmayaba de verdad Sí, sí, o sea Se me cerraron los ojos Del palo de mi desmayo Entonces, bueno Esta semana ya Es diferente Así que nada chicos Vamos para el gimnasio Vamos a darle caña Recordaros suscribiros Recordaros que hayis La oferta de Protein En la descripción Y vamos a por el día Un monster, por supuesto ¡Suscríbete! 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 Me parece increíble como estoy manteniendo el peso, en general, ¿sabes? Está súper estable, 100 de escamado, 100 de escamado. ¿Cuánto dices hoy? 110,8. ¿Y tú? 110,6. Me encantaría dar un kilo menos. 112,4. ¿112,4? Manila, esto está mal. ¿Qué buena puta? ¿No? Me voy a bajar de comida, tío. Es mucho peso, eh. Ayer no hice nada todo el día, ¿no? Ya. Desde el sábado por la mañana y ya está. Y has dormido peor que lo de siempre. Sí, tío. Te van a dormir más fiquen mucho. Pero 112,4 me asusta. Se lo voy a pasar a Fede, pero yo voy a acabar en mis muertos, eh. Joder, tío. Si yo quiero salir, para os habéis una idea, con un kilo menos en esta competición. Cabe una puta, tío. Ahora cuenta lo que te han dicho. Ahora veo, a ver qué me dice Fede. Voy a tomarme. Esta maravilla. Mirad cómo se queda. Se queda así como. La parte de arriba se queda como una capa. Ahí ya lo mezclas. Eso es de la nevera, ¿no? Sí, bueno. Ya lo mezclas y te queda perfecto, tío. Pero qué rabia, tío. Yo quiero pensar esta competición de 108,5 o algo así. Creo que sería lo perfecto, tío. Me veo muy bien, ¿no? Las piernas, tío, mira. ¿No? Sí. Ahora no has podido apretar muy bien. Pero es porque acabo de entrenar, pero... Me veo las piernas súper, súper venadas, tío. Qué rabia, tío. A ver qué me dice Fede. Quizá no me he mandado nada diferente, pero... Quizá lo voy a descargar súper agresiva. O me puede ver luz otra vez. Joder, tío. Ahora que... Como si me tengo que tomar un trozo de suelo, ¿verdad? Para pasar bien mejor. Me lo tomo y ya está. Bueno. Acabarme esto, voy a ver qué me hice. Y poso, chicos. Voy con esto y... Le damos al poso increíble que tengo ganas. Es que ya como he reducido el entrenamiento, aunque me puedo apretar bien las piernas, tengo más ganas de posar. Corrígeme. Bueno. La mano más a... A baile. Muy bien. Muy bien. Ahí el culo. Muy bien. Vamos a hacer la mano. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso es. Gírate un poco más. Eso es. Suelta todo el aire. Bien. Suelta todo el aire. Suelta todo el aire. Suelta todo el aire. Mejor momento del día. Me viene hasta la llave. 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 Se me ha visto dormir, ¿no? Se te ha visto, ¿eh? Voy a ir para que lo tengáis teniendo en cuenta. Bueno, bien, días chulos, ¿eh? Pero voy a ir al médico el jueves a ver si me receta algo para dormir porque yo no puedo pasar los días sin dormir. O sea, es exagerado lo mal que me lleva a encontrar, la pereza que me hace todo, el mal humor que me da. Encima, lo peor de todo es que yo se lo digo a la gente y la gente me dice, eso es bueno en la preparación. En plan, eso es que van bien las cosas. Y yo, hijos de puta. Hijos de puta, no me digáis eso. Pero bueno, voy a tomarme esto, que la verdad que esto me da la vida. No son ni las cuatro de la tarde, pero es bueno. Esto me da la vida. Y, chicos, estos días viven vídeos como guapos, ¿no? Viven dos días de vídeos muy, muy chulos, con gente. Con gente muy top. Ya la iré viendo. No voy a desviar nada, ¿no? No. Y que lo vean por Instagram. Lo veréis por Instagram antes y que lo veréis. Realmente, mirad lo que me he sacado aquí, solo para verlo. Tengo muchas ganas de probar los barquillos estos, que me los pedí para después de la competición de Alicante. Joder, es que tiene buena pinta, ¿eh? Su barquillo es tiene... ¿Cockeys and Creams? ¿Tú los has probado? Yo probé unos. Pero sabían a barquillo total, ¿eh? Sabían a... Sí. A típica galleta de barquillo con crema por dentro. Me voy a llevar uno de estos 100% para managrar la competición de Alicante. O sea, es que lo tengo utilísimo. Que, por cierto, la competición de Alicante. Tengo muchas ganas. Quedan 13 días. Voy contando los días, voy haciendo cuenta atrás. El empro... Yo estoy haciendo cuenta atrás en un vídeo. Estoy haciendo cuenta atrás, sí. Empro, 7 de agosto, 13 días. Le tengo como mega focus. Es lo único que me anima. Y sé que cuando empiece la pickwick como que me va a animar más. Que, por cierto, os estamos dejando las entradas siempre en la descripción, ¿vale? Del empro. Para que las pilléis desde ahí. Y a mí me haría mucha ilusión que vinierais a animar. Que vinierais a todo. Y he mandado, además, 700 pulseras, ¿vale? De Obsessive. Que no se pueden conseguir. Porque no las vendemos. Pero las tenía guardadas. Las he mandado para que las pidáis en la entrada. Y a todos los que tengáis entrada para la competición. Os dan la pulsera. Aparte me parece que tengáis algo mío. Una parte mía un poco, ¿no? Para apoyarme y todo. Yo en la otra competición me sentí realmente arropado. Y creo que sí gané en gran parte por vosotros. Así que... Yo voy a intentar ganar. Y espero que estéis ahí para verlo. Para animarme sobre todo. Para chillarme. Y yo luego para... Estaré para todos. Os aseguro que luego estaré para todos. Para hacerme mil y una fotos. De las que hagan falta. Lo que necesitéis. Pero quiero que vengáis a apoyarme. O sea, me haré mucha ilusión. Y me voy a tomar esto. Voy a sufrirme estos 13 días que me quedan. Espero hoy dormir un poco más. Con dormir 5 o 6 horas me vale. Para aguantar el día. De verdad, lo pienso en serio. Y nada, chicos. Me voy a callar ya. Gede no te va a mandar ninguna modificación, entonces. Por ahora no. De locos. Seguimos con Salón por la noche. Que es un goce. A ver si tenemos todas las semanas de Salmón. Y ya la que viene su juego cambiará. Pero a ver si tenemos todas las semanas de Salmón. Y la que viene ya vendrá la descarga. La carga de agua y demás. Que sea así que será diferente. Así que nada. También, bueno. No hay protein. Que sepáis que tenéis durante toda la semana, ¿vale? La oferta empezó hoy. Un 60% de descuento en toda la web. Si veis desde el link que tenéis ahí abajo. Os dan un 25% de descuento más. Y ahí me apoyáis muchísimo. Porque me da una pequeña comisión. Así que si veis desde ahí. Os lo recuerdo al principio del vídeo. Os lo recuerdo ahora. Y si queréis apoyar a mí. Suscribiros también al canal, ¿vale? Gente. Por favor, un poquito de apoyo. Para que se compre un coche nuevo, por favor. Que yo tengo mucho miedo. Fueras bromas. Estoy jodido con el coche. Estamos, estamos. Pensaba que vas a decir un poco de apoyo. Para el creador de contenido. Que realmente es lo más importante. Sí, sí. Y suscribirse gratis, ¿sabes? Y lo de la competi. Ayer estaba haciendo Twitch. Y el chico que le tocó el sorteo de Twitch. Sí. Siempre que hago Twitch. Hago un sorteo de una camiseta de PB Studio. Y me ha pasado hoy la foto. De que se haya comprado la entrada del EMPRO. ¿En serio? ¿Qué máquina, eh? Dice... ¿Es de Madrid? Sí. Me lo he cuadrado, tal, no sé qué. Y me voy al EMPRO. A ver. Y digo, guau. Putos amos. Por favor, todos los que vayáis al EMPRO y demás. Yo las menciones las suelo ver. Porque hay una función que puedo ver las menciones. Entonces, subidlo y mencionarlo. Porque me haría mucha ilusión verlo. En serio. Ay. Ahora sí, chicos. Me despido. Voy a tomarme esto. Voy a ver un documental que estoy viendo. Estoy intentando relajarme estos días. Estoy viendo un documental. ¿Sabes lo que voy a comprar? ¿O me voy a ir ahora a comprar? El rodillo. ¿El rodillo? Así me gusta. El rodillo es para tintarme. No para tintarme. Para cuando sudes. Para cuando sudes. Para pasarme el rodillo. Entre más. Eh... Una mascarilla. Para hacer sesión de spa. Sí, sí. Vamos a hacer eso. Por favor, tenéis que relajarme. Me la ponéis en la cara. Me hacéis un poco de masajito. Y vamos a ver. Me da un gustazo de flipas. Pero bueno, que me calles, gente. Vamos a tomar esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Me había pasado bien en vídeos con gente diferente. Muy, muy guays. Y de hecho, espero que os haya molado. Suscribiros. De donde me gusta. De donde me gusta. De donde queráis. Tenéis la oferta de mi proteína en la descripción. Tenéis las entradas en la descripción. Y os quiero. Sois los mejores. Sois los que me... De verdad, os juro que hay veces que dudo de mí mismo incluso. Y por vosotros sigo. Y va totalmente en serio. Os quiero.